El Chicharito, el Chicharito, Chicharito, Chicharito. Ahí, ahí la tiene Torrado. Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Guío. No hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero. ¿Quién le pega? ¿Quién le pega? ¡Golazo! ¡Para de gol! ¡Apago la luz y la doy! ¡Golazo! ¿Qué me importa que me asesinen la garganta mientras se maten a goles? ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Aso, aso, aso! Mira Caleri para el gol. Palacio se la da y Caleri se va. Se va para el gol o Tevez. Caleri o Tevez, Caleri o Tevez. Tevez no. Caleri, 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 Caleri. ¡Sí, cántalo, cántalo, cántalo! Y de Rabona, ¡Sibiego de Rabona! ¡Gooool!